City TV Vidal Dorado presenta City TV Aquí te enterarás de todo lo que ocurre en la ciudad de Santa Cruz Eventos, lanzamientos y promociones Estamos al aire de lunes a viernes, 3 y 30 y 21 y 30 horas También puedes seguir en vivo desde la web www.televisioncristal.com O en nuestra fanpage City TV Bolivia City TV, solo por ¿Qué tal mis amigos de City TV? Bienvenidos una vez más a nuestra programación aquí en Canal 2 Cristal de Televisión Estamos en el Corzo Cruceño desde el Cambódromo de la ciudad de Santa Cruz Y quiero mostrarles a los coronadores que ya empiezan a hacer su paso en esta oportunidad Observen también la policía montada haciendo una presentación espectacular en caballos Y más adelante ya verán ustedes en el fondo vienen los coronadores también Aquí están los cambas holgazanes Y señores y señores miren ustedes con esta alegoría haciendo referencia precisamente a la ciudad de los anillos Mis amigos de City TV aquí está la reina del carnaval cruceño Carla I Muy buenas noches, nos encontramos ya en el gran Corzo Cruceño Junto a toda esta gente hermosa que se dio cita en el Cambódromo Muchas gracias gente cruceña, gracias por estar aquí, gracias por apoyarme Estamos en el Corzo Cruceño arrancando ya los 3 días de Mojasó Mañana empieza el carnaval en Santa Cruz de la Sierra, gracias por acompañarnos City TV La La y 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 la presencia de city tv bolivia por supuesto presente con los choros y le vamos a dar la bienvenida a doctor luis oruto cómo está muy bonito mi comparsa razón y amistad dicen los choros y cuántos años en los choros y carnavaleando y tenemos 61 años claro que yo soy el pelado del grupo hace 15 pero la comparsa tiene 61 años y con una gran amiga y y y y y y y muy lindo el corso esta noche bonito y lo vamos a ver en cristal de televisión absolutamente lo matamos mientras avanzamos para no trazar a los demás Quiero agradecerle porque City TV Bolivia se emite a través de Canal 2 Cristales de Televisión Creo que hemos hecho una buena dupla con Cristal Lo hacemos con un gran cariño porque usted es un gran productor Con mucho respeto, un tipo muy simpático, lo queremos y lo apreciamos mucho Muchas gracias doctor y que viva el carnaval Que viva el carnaval mi amor Que viva Fuerza Chori Muchas gracias, que disfrute del carnaval Ya mi hermano City TV Fiat Cruz 2018 Del 28 de febrero al 4 de marzo La mejor feria automotriz de Bolivia Motos, cuadras, autos, camionetas, vagonetas, camiones y maquinaria A precios de feria, con el mejor financiamiento Todo lo que tu vehículo necesita Contacto directo con fabricantes y distribuidores Tu cero kilómetros a crédito Te espera en Fiat Cruz 2018 Del 28 de febrero al 4 de marzo En el predio de Festo Cruz Te esperamos City TV Ya vemos en las imágenes a la señora Rosario Chamiseguine Concejal Municipal de la Ciudad de Santa Cruz Saludando a su pueblo, a su gente Este es el cariño que recibe por supuesto la señora Rosario Chamiseguine En esta oportunidad Como siempre en todos los carnavales Disfrutando del corzo cruceño Y reencontrándose con su pueblo, con su gente Señora Rosario, ¿qué le parece? ¡Bravo! 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 La ciudad de calle es lo más bonito Y por suerte, mira, este año ya los jóvenes Han decidido salir y seguir los pasos Que recorrieron esos caminos Sus padres, sus abuelos, nuestras tradiciones Muy bien, la dejamos entonces disfrutando Del público, de la gente Vean ustedes La gente como la recibe La señora Rosario Chamiseguine Concejal Municipal de Santa Cruz de la Sierra Y este es el cariño de la gente por supuesto Seguimos con más Y ahora quiero anunciarles a ustedes Sí señores Material escolar 2018 De la mano de Artesco Calidad garantizada City TV Amigos de City TV Estamos en el mercado mutualista Hasta aquí llega la marca Artesco Para todos ustedes Aquí también pueden encontrar El mejor material Calidad garantizada Vamos a ver a continuación Este recorrido que hacemos Por algunas de las librerías Que distribuyen Artesco Bueno Don Memo Siempre con Artesco Siempre con Artesco Sí, está bien el material Hay que recordarle a la gente Que aquí en la librería Memo Puede encontrar el material de Artesco Sí, sí, sí señores Como usted está viendo Está la muestra El cliente viene con su lista de Artesco Y tenemos Artesco Artesco es calidad garantizada ¿Dónde estamos ubicados? Frente al mercado mutualista Calle Los Cocos Acá la señora está comprando también Material Artesco Para los niños Como está señora Muy bien, muchas gracias ¿Qué le parece el material de Artesco? Súper Es para forrar los libros ¿No es? Cuadernos Bien, y esto para que duren Los cuadernos más tiempo ¿No? Sí, es verdad Artesco cumple con su público Y estamos en el mercado mutualista Y estamos regalando a los padres Que compran Artesco Señora Carito ¿Aquí qué estamos regalando? Bueno, estamos regalando A todos nuestros clientes Las personas que confían En nuestra marca Porque sabemos que es Hablar de Artesco Es hablar de calidad Perfecto La señora ¿Cuántos niños tiene? Tengo tres hijas ¿En qué curso? En Kinder Y en Segundo Básico ¿Y ha comprado Artesco? Compré Artesco ¿Por qué compré Artesco? Porque es de muy buena calidad Y le gusta a mis hijos Acá también estamos con la señora Que es de la librería Estamos en el mercado mutualista ¿Cómo se llama la librería? Librería Memo Librería Memo Bueno, dígale a la gente ¿Por qué tiene que venir a comprar A librería Memo? Porque aquí los productos Son más económicos Y de buena calidad Y Artesco Cumpliendo también con las librerías ¿Le ha traído regalitos Para poder entregarle a los clientes? Todo cliente que cumple Material Artesco Se ve con su regalito ¿Cómo se llama la librería aquí? Librería Mabel Ah, caramba Oiga, pero repleta Sí, repleta aquí Con los productos Artesco Aquí tenemos todo el material De los productos Artesco Aquí tenemos todo completo Para el padre de familia Oiga, le han traído Unos regalitos para los clientes Sí, aquí me trajo Miren estos vasitos hermosos De Artesco Que vamos a obsequiar Aquí a nuestros clientes Hay que decirle a la gente ¿Por qué tengo que elegir Artesco? Porque queremos que esta marca Se posicione bien Sobre todo en las manos De los pequeños Estos niños que necesitan De gozar de un producto De calidad y confianza Hay productos que son muy tóxicos Hay productos que pueden llegar A dañar su salud Y bueno, tenemos una buena marca En la que podemos confiar Así que aquí está Artesco presente City TV Este año los Tauras cumplen 70 años Qué tradición, qué comparsa Cuántas generaciones han pasado Por los Tauras Aquí podemos ver a grandes personajes Que han sido autoridades Del departamento de Santa Cruz Autoridades del país Y como los ven ustedes 70 años carnavaleando No se cambian por nada Este 2018 También están en el carnaval Aquí están Con todos los personajes Sabidos y por haber Como podrán ver ustedes Disfrutando de esta noche de curso En Santa Cruz de la Sierra Y vamos a ver el carro Porque como es característico Los Tauras vienen con El alcalde cruceño Perci Fernández Ahí está el alcalde Perci Fernández Precisamente Como todos los años Acompañando a los Tauras Te damos la bienvenida A la nueva sucursal De Wallet En Ciudad Indana Estamos en el primer piso Local número 35 Con grandes novedades Y sectores de oferta Tenemos descuentos En licuadoras Batidoras Sandwicheras Y todos los productos Karcher Con el 20% descuento Y todo el año Siempre habrá este sector Donde tú Te beneficiarás Con este descuento Wallet Siempre piensa En lo mejor para vos Por eso Te ofrecemos Las mejores marcas Para la reina de la casa También tenemos Todo lo que son Electrodomésticos Como ser Cocinas Refrigeradores Freezers Electrodomésticos pequeños Todo para la reina de la casa En Wallet Somos especialistas En el mejor descanso De la gente Por eso Trabajamos Con la mejor marca Brasilera En colchones Como ser Anjos Y D'Angeles Lo puedes llevar Al contado O en cómodas cuotas Para esta fiesta De carnaval No te puede faltar Una muy buena música Por eso Tenemos este equipo De música Que lo puedes llevar Con 50 dólares De cuota inicial Disfruta el carnaval Con Wallet Puede llevarte En esta promoción Carnavalera Un congelador De 420 litros Con una cuota inicial De 350 bolivianos Que te viene Con un combo De una silla Camping Y una mochilita Carnavalera City TV Y aquí está el rey Momo Y la reina De los faranduleros ¿Cómo está mi amigo Beymar? Bienvenido a City TV Un gusto verlo ¿Cómo están mis amigos De City TV? La verdad que muy agradecido Con todas las personas Que vinieron esta noche A vernos Nos sentimos emocionados Y muy agradecidos Con todas las personas Que están acá Milen que es la reina De los faranduleros Felicidades Se lució esta noche Gracias Vidal Muy contento De estar en el camódromo Viviendo la alegría Y la emoción Del corzo cruceño Nos despedimos diciendo ¡Fuerza para anduleros! ¡Fuerza para anduleros! City TV Que viva el carnaval Junto a Ferneto Amigos de City TV Es un gusto tenerlos acá Para presentarle Ferneto Nuestro compañero Para estas fiestas de carnaval Donde la alegría La amistad Y sobre todo El buen paladar Va a reinar Así que sean todos bienvenidos Y por supuesto Acompañados de Ferneto Forte Ferneto original Ferneto menta En sus tres presentaciones Tres litros Dos litros Y personal Para este carnaval Ferneto Está compuesto por Fernet y cola Listo para tomar Es el producto Donde usted tiene La medida ideal El sabor Que ha sido Detectado Y testeado En tres mil personas Imagina Solamente Para degustar Y para poder Determinar Este sabor Exquisito Justo como usted Lo pidió Hielitos Listo para tomar En este carnaval Y que mejor Vamos a tener Las yardas carnavaleras Junto a los pitos Que vamos a Vamos a compartir En carnaval Los tres días El corso La reunión entre amigos Aquí estamos Con Ferneto Para poder compartir Entre amigos Y tener una alegría Asegurada En el carnaval Con Ferneto Aseguramos la alegría Y es así que Con nuestras yardas carnavaleras El producto La espuma Y la alegría Van a ser Nuestros compañeros En carnaval Los invito A degustar Con Junto a Ferneto El carnaval Nuestro pito Un aroma Espectacular El mejor trago Para este carnaval City TV Seguimos desde el corso De Santa Cruz de la Sierra Aquí en el cambódromo Y le vamos a mostrar La participación De los cambas cereboses Y aquí está su reina Muy linda Compartiendo con la gente ¿Cómo está mi reinita? Muy buenas noches Felicidades Muy buenas noches Muchas gracias A los cereboses De presente En el corso cruceño Fuerza cereboses Fuerza cereboses Vamos a ir mostrándole Atrás Cómo están También los comparseros Participando En esta noche de corso Aquí en el cambódromo De la ciudad De Santa Cruz de la Sierra Aquí están Vestidas de angelitas Angelitos Chiquitanos Muy lindas Las cereboses Cereboses Porque son dulces Y desde aquí Queremos hacerle una invitación A visitar Cariocas Restaurant En la calle Republiqueta 142 Seguimos con el corso Hola amigos de City TV Bienvenidos a mi restaurante Cariocas Soy Lady Molina Y le doy la cordial bienvenida A todos ustedes Quiero recordarles A todos ustedes Que estamos atendiendo De lunes a sábado El horario de 12 del mediodía Hasta las 4 de la tarde Aquí en Cariocas Restaurant Como ya es costumbre La riquísima felloada Podrán disfrutar Todos los días Además También acá en Cariocas Restaurant Podrán disfrutar Nuestra gran variedad De ensaladas Quiero anunciarles A la distinguida clientela Que Cariocas Restaurant Estaremos atendiendo Estos tres días de carnaval Con la venta de caipiriña Con nuestra música al vivo Con la venta de comida rápida Así que no se olviden Los esperamos En la calle Republiquetas Entre calle Chiquisaca Y La Paz El número 142 Los esperamos Mi nombre es Christian Molina Hermano de la señora Lady Molina Propietaria de aquí De restaurante Carioca Quiero invitarles A todos mis amigos A todas las clientelas Este fin de semana Carnaval Tendremos La música al vivo Nos encontraremos En el sector de afuera Tendremos música al vivo Como todos conocen Tendremos el sector de karaoke Para darles una estadía mejor aquí en Carioca Pasar un fin de semana agradable Acompañado de los amigos, familia Con ser una cordial invitación A todos nuestros amigos Venianos, brasileros Públicos en general Que este fin de semana De gustar todas las delicias de Carioca Comida nacional, boliviana Esperamos la visita De todos ustedes Estamos ubicados aquí En la calle Republiqueta Número 142 Los esperamos con los brazos abiertos Seguimos disfrutando Del Corzo de los Cruceños Aquí en el Cambódromo De Santa Cruz de la Sierra Y ahora están Vean ustedes Esta otra comparsa Que participa también Aquí En el Corzo Cruceño Los Mozalbetes ¿Cómo está mi amigo querido? Buenas noches Buenas noches ¿Cómo está usted? ¿Qué tal esta noche de Corzo? Belleza Belleza muy grande Lo más hermoso Bien acompañado además Claro Con ella como siempre Por el Corzo Felicidades Linda noche Muchas gracias Muchas gracias Esta es la participación De los Mozalbetes City TV Regresa a clases con Artesco Útiles escolares de alta calidad Artesco Témpera Artesco Plastilina Artesco Marcadores Artesco Pinturas Artesco Más fuertes Más resistentes Más divertidos Despierta tu imaginación Despierta tu talento Con Artesco De venta en las principales Papelerías de la ciudad City TV Mis amigos de City TV Que nos están viendo en este momento Estamos con los colegas De Radio Atlántica Como todos los años Llevando la información A través de la 88.9 Radio Atlántica Aquí les voy a dejar el micrófono Para que ellos les manden Un saludo también A través de City TV Primero las damas Gracias Feliz de compartir En este Corso Cruceño 2018 Como siempre Radio Atlántica presente Haciendo toda la cobertura Para toda la gente Y feliz de encontrarnos Con nuestros colegas También City TV Siempre cubriendo Todas las actividades Gracias Un saludo Para toda la gente Que ve City TV Acá el compañero también Contentos Puesto que City TV Se caracteriza Por dar la cobertura A eventos sociales Y nosotros Como Atlántica Como programa carnavalero Contentos también Por compartir con todos ustedes Así que gracias Fuerza Vidal Un saludo para Robert también Y para toda la gente Que bueno comparte A través de los micrófonos De City TV Y Fuerza Atlántica Fuerza City TV City TV Amigos de City TV Gracias por acompañarnos A través de Canal 2 Cristal de Televisión Y todas nuestras redes sociales Estamos en Escuela del Maná Donde se está llevando Esta feria Por parte de los estudiantes Y tiene que ver Precisamente con el conocimiento Que han asimilado Durante todo este tiempo Su director El profesor Arlindo Murga Nos da la bienvenida Bienvenidos amigos Amigas Pues como ustedes Lo pueden ver La Escuela del Maná Es 100% práctico Ellos están haciendo Una demostración De lo que han aprendido En la parte De lo que las uñas En lo que es El maquillaje El cuidado de la piel Bueno Todo esto El cabello Todo lo que son peinados Las simbas Paso a paso Y no solamente eso Tenemos Las manualidades Tenemos la gastronomía Tenemos cursos De repostería Pastelería Salteñería Aquí como lo ven Las chicas Han aprendido Todo lo que avanzan Y durante estos cuatro meses Hasta el momento Ya van por el tercer mes Pero en el tercer mes Ya han avanzado Todo lo que es Maquillaje Peinado Corte Uñas Limpieza facial Pintado en henna Y están demostrando Para todas las personas Que quieran Es totalmente gratis Así en mal manera Para que De buena manera Perdón Van practicando Mucho más ¿Verdad? Bueno Queremos invitarle Para todos ustedes Que quieran aprender En este campo de la belleza 3 de julio Horarios escoger De 8 a 10 10 a 12 3 a 5 5 a 7 Y 7 a 9 de la noche Usted no se puede escapar De estos cursos Cursos cómodos Entonces No se olvide 3 de julio Aquí en la calle Sucre Media cuadrita Antes del primer anillo 7 25 También tenemos En nuestra sucursal Que ya Está funcionando En la avenida Paulito Pasando media cuadra Del trillo 5.030 Por favor Le invitamos Usted va a estar Con profesionales Expertos En su llama En la casera Que usted va Va a tomar City TV Gracias mis amigos De City TV Por continuar Con nuestra programación Aquí en Canal 2 Cristal de Televisión Y todas nuestras Plataformas sociales Quiero recordarles Que estamos en Facebook A través de nuestra página City TV Bolivia Les queremos mostrar ahora La participación De la agrupación Cuña Por A Una agrupación Únicamente de mujeres Que hace su participación Aquí en el Corzo De Santa Cruz Como ven ustedes Una alegoría Circense En esta oportunidad Para poder divertir A los niños A los más pequeños Que son Quienes disfrutan También del carnaval Cruceño Y desde la alegoría De las Cuña Por A Queremos invitarlos A la Fiat Cruz 2018 Del 28 de febrero Al 4 de marzo City TV Bueno un saludo A toda la gente Que nos ve a través De City TV Estamos arrancando Con esta novena edición De la Feria Integral Automotriz De Santa Cruz La Fiat Cruz La feria Más importante La mejor feria Automotriz De Bolivia En esta edición Vamos a tener Vamos a tener Algo más De 120 empresas Tratar de superar Los 5.6 millones De dólares Que se realizaron En negocio No son intenciones Sino se realizaron Negocios Por esa suma En la edición Del 2017 Este 2018 Vamos a tratar De pasar eso Tuvimos el año pasado Más de 37 mil personas Vamos a también Tratar de superar eso En esta novena edición Todo lo que engloba La mejor oferta De todo lo que son Vehículos cero kilómetros Al mejor financiamiento Todo lo que son repuestos Lubricantes Accesorios Y todo lo que ustedes necesiten Lo encuentran Del 28 de febrero Al 4 de marzo Acá en el predio De Fexpo Cruz La novena edición De Fiat Cruz Entradas De 20 bolivianos Para mayores 10 bolivianos Para menores De 18 horas A 24 Esto que es imperdible Que cada año Ya se realiza Que es la Feria Integral Automotriz de Santa Cruz City TV Y estamos viendo Al público Precisamente Que ha venido A divertirse Acá en el Corzo Cruceño La gente Que ha venido Con toda la familia Los niños Que disfrutan De esta fiesta Pero vamos a mostrar A un personaje De Santa Cruz Comandante De la policía De Santa Cruz Ha sido El General Freddy Zoruco Que nos acompaña acá ¿Cómo está? Buenas noches Que me salude Si me conoce Oye ¿Qué tal ha pasado el Corzo? Estamos caminando Porque ya están Como unos 8 kilómetros Creo Aquí estamos con Chuli Estamos con los plumones Ya van 6 kilómetros Creo Oye Que caminar ¿Cuántos años Que usted carnavalea? 51 ¡Ay caramba! Estamos cumpliendo 47 Bueno felicidades Don Chuli Callao Bienvenido Un gusto verlo también Felicidades Bueno Para mí la alegría Es grande Puedes encontrar A los amigos periodistas De muchos años Y a vos Dios te bendiga Que sea adelante Y bueno pues Como siempre Lo tradicional Somos los plumones Echando perfume No echamos nada De las pumas Ni nada Y bueno Vamos saludando A toda la gente Le ponemos la banda Un rato Lo vamos cruzando Todos ¿No? Fuerza plumones Esta noche Fuerza plumones City TV Puedes encontrar Nuestro Trabajar Puedes encontrar Nuestro Trabajar Trabajar City TV ¿Qué es lo que está diciendo usted? ¡No va a volver! ¿Y usted? El 21 de fe Vamos a ver qué es lo que pasa el 21 City TV Voy a hacerle cuenta que no exististe Tú de mí olvida que un día me viste Ya no ves Los dos no se equivocan Y es mejor Que otros caminos sigamos Que esta despedida Sea por el bien de todos Inventaré algún modo Para vivir sin ti Seguro que nadie más Te amará como yo Mas hoy Por ti mi pecho arde ¿Por qué me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no me vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Por ti Mi viaje es simbolero Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto City TV Y en la distancia siempre serás ¡Gracias! 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 City TV Vidal Dorado presenta City TV Aquí te enterarás de todo lo que ocurre en la ciudad de Santa Cruz Eventos, lanzamientos y promociones Estamos al aire de lunes a viernes, 3 y 30 y 21 y 30 horas También puedes seguir en vivo desde la web www.televisioncristal.com O en nuestra fanpage City TV Bolivia City TV, solo por Cristal de Televisión